A continuación, disfrutemos una muestra del trabajo de los alumnos de la Licenciatura en Artes Escénicas de la UAS. Que el nombrecito, que sabe que, pues así me puso mi jefa y que, ¿eh? Pero pues bueno, bien dice, ¿no? Dios da, Dios quita. Yo no vengo a robar, yo vendo, pues a venderle pulserita, mire, mire, rojitas, bien bonitas, a 10 pesitos, ándale, madrecita, cómpreme una. Una aunque sea para un taco, ¿no? Si ya sabía, cómo hay gente culey, ¿verdad? Maldita escoria del mundo. Espero que se refunden el infierno, pinche perra. ¿Y qué, y qué? No se vayan a acá, muy acá, de que, ay, ya dice grosería, está loco, ¿y qué? Pues por esa gente, mire, por esa gente hay pobreza, por esa gente hay feminicidios, por esa gente, no, por esa gente hay escoria en el mundo, que se pudran todos. Solo traen basura este mundo. Que, que no, no te rías, ¿eh? No seas culey. Y pues bueno, se preguntarán, ¿no? ¿Por qué vendo, vendo pulseritas? Pues les voy a contar una historia, así que agárrense, ¿no? Que este tren va a partir. Pues yo estudiaba Derecho, ¿no? Así como me ven, pues yo no era. Yo tenía mis jefes de buena posición. Era riquillo, era, pues ya saben, puro capitalismo. Pero pues luego me liberé, esas cosas no eran para mí, que las leyes, que, mira, las leyes no sirven para nada. En esta vida, si te apalean, pues tú los apaleas otra vez, ¿eh? No, no, yo, yo no hablaba así como hablo, ¿eh? Yo, yo era otra persona. Yo decía, que por favor, muchas gracias y comer con los cubiertos, na, na, nice, na, nice. Son puras, ¿eh? Son puras. Pero bueno, ya después me junté con mis carnales, el caguama y el jalapeño. No, pues bien chido, ¿eh? Ahí nos juntamos en el bar, me fui a vivir con ellos. Mi casa era un catrecito, una cajita y ya se me cayó una pulsera. Pero cómpreme pulseras, al grano a lo que iba, miren. Pues ahí andaba, ¿no? En mi casa con mi catrecito y todo. Y luego que me hice el caguamas, oye, pues ya porta pa' la casa. Ya, este, ponte a trabajar, algo. Pues mira, ¿yo qué sabía hacer? Las leyes. Y ni me las aprendí bien, la verdad. Y pues ahí andaba, pues buscando un trabajo. Fue a una tienda de abarrotes, no me dieron la chance. Fue a un restaurante de mesero, no me dieron la chance. Pinches culeros, la neta, pinches culeros. Ya después el jalapeño me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues mi jefa tiene unos hilos, unos hilos ahí rojos. Pues ahí ve, ¿qué haces con ellos? No, pues que gimón. Y pues ya los vi y dije, no, pues ¿qué puedo hacer? Y pues que empiezo que a amarrar, que a hacerle, que a deshacerle. Una vez hasta, pues andaban ahí unos perros y, y pues órale, que ahí los ahorco con los hilos. Y pues ahí me di cuenta que podían ser, pues buenos collares, buenas pulseritas, como amuletitos. Y ya, pues ahí empecé a hacerlos. Hasta un perro, mire. Me dejó una rajadota, pero no importa, si es el barro, si es la calle. Y pues ya, hice mis pulseritas, hurgué entre la basura, hurgué entre la basura y me encontré de estos tubos de papel. Miren, hasta tiene el aguacate embarrado. Lo limpié rápido y así vendo. Esta es mi herramienta para vender pulseritas. Pulseritas bien bonitas. Ustedes, morrillos, ¿no quieren unas pulseritas? Están bien bonitas, hay espesos, ándenles. Aunque sea para un taco que no he comido. Es mi única fuente de ingresos. ¿De verdad quieren una pulserita? No, es que ustedes son ley. Ustedes son carnales. Me cae, me cae y me aplasta, verdaderamente. No, pues, ¿cuántas van a querer? Miren, tengo, tengo esta. Tengo, pues ahí les doy las que, las que quieran. No, gracias. Gente como ustedes, le hace falta este mundo. Me cae, me cae. Pues así solo se va a acabar, pues, que las altanerías y que los riquillos. No, gracias. Ustedes son ley bendiciones para su familia. Y pues así me la paso vendiendo pulserillas. Comiendo unos días sí, unos días no. Y pues así. Y como dicen, Dios da, Dios quita. Y yo no vengo a robar. Yo vendo pulseritas. Rojitas. A 10 pesos. Cómprame una. Cómprame una.